Gracias, buenas tardes. Esta semana se celebra la reunificación familiar para padres quienes habían perdido la custodia de sus hijos por drogadicción u otros problemas, pero han logrado rehabilitarse y recuperar a sus hijos. Cintia hoy sonríe con la presencia de su hijo nuevamente en casa, quien estuvo bajo el cuidado del Departamento de Niños y Servicios Familiares porque ella tenía una difícil batalla con las drogas desde los 13 años. A mi mamá le dijeron que tenía cáncer y mi papá también se me murió de cáncer. Me quitaron a mi hijo al siguiente día y yo estaba viendo que todo eso perdí por las drogas. Como ella, existen miles de padres que sufren de drogadicción, violencia doméstica y aquellos que viven dentro y fuera de la cárcel. Patricia, madre de cuatro, aún lamenta el primer día que probó las drogas en busca de amparo después de haber sido abusada sexualmente. Me tuvieron que quitar los niños dos veces para hacer ese cambio y pues ahora yo estoy aquí para apoyar a sus familias y decirles si se puede y no, es duro. Estas madres son parte del programa Parents in Partnership, el cual funciona como guía para los padres que buscan obtener la custodia de sus hijos. Estos padres están empleados con el programa, ellos brindan esperanzas a los padres que ahorita tienen un caso abierto, más que nada dándoles que si ellos lo hicieron, entonces ellos también lo pueden hacer. De acuerdo al Departamento de Niños y Servicios Familiares del 2004 al 2013, son aproximadamente 60 mil niños que han logrado reunificarse con sus padres. Desde la ciudad de Monterrey Park, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.